La Cruz Roja trasladó la mañana de este lunes a un hombre de 49 años de edad en condición delicada por traumas en la cabeza y a otro 19 años de edad también con golpes al hospital Escalante Pradilla en Pérez de León en condición amarilla. Esto luego de un accidente que se registró en el sector de Tinamaste en la ruta entre San Isidro de El General y Dominical. Dos vehículos cayeron en una pendiente. Al lugar se hizo presente la Cruz Roja, la Policía de Tránsito y Bomberos. También se atendieron a cinco personas más de una misma familia que reportaban golpes varios y que se trasladarían por sus propios medios al hospital.